Bueno, María, ¿cuáles han sido tus impresiones de estos tres días ya que llevamos aquí en Ginebra? Pues en general me ha gustado, me gusta el ambiente cosmopolita, me gusta que haya gente de tantas partes del mundo, tantas culturas. Es una ciudad bastante ordenada, muy lujosa. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de visitar la ciudad de Ginebra, en Suiza, y antes de llegar leímos un par de cosas que aquí te dejamos. Ginebra es la segunda capital más importante de Suiza. Es considerada el tercer centro financiero más importante de Europa. Es la capital de la paz. En Ginebra se inventó el Internet. Es la cuarta ciudad más cara del mundo. Cuenta con la escuela internacional más antigua. Alberga el mayor centro de investigación nuclear del mundo. Es sede de la tradición relojera más importante. En Ginebra se creó el primer reloj de pulsera del mundo. Alberga un montón de headquarters de empresas mundiales. Es sede de ONU, Cruz Roja, OMS, UNESCO, FMI, UNICEF y un largo etc. Es sede del Salón del Automóvil. Cuenta con una de las estaciones ferroviarias más importantes de Suiza. En Suiza se hablan cuatro idiomas y más del 60% de sus habitantes son extranjeros, lo que hace de Ginebra un lugar muy especial. Pues como pueden ver estamos aquí en Suiza, en Ginebra. Cabinamos sobre la orilla del lago Lehmann, el cual cuenta con agua muy transparente y le da una esencia muy iónica a la ciudad. Al caminar a la orilla del lago nos encontramos uno de los íconos de la ciudad, el Chorro de Agua. El cual tiene una historia muy peculiar, pues en sus orígenes realmente era una válvula de escape de un sistema de electricidad utilizado en aquellos tiempos por la industria relojera para hacer mover las máquinas que utilizaban. Cuando los talleres cerraban los fines de semana, el agua debía de ser desviada a través de un chorro que con el paso del tiempo se convirtió en parte de la escena de la ciudad. Hoy la fuente funciona con electricidad y el chorro se eleva a unos 140 metros de altura y va a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Siguiendo con nuestra caminata por la orilla del río, descubrimos el reloj de flores que también es otro ícono de Ginebra, el cual fue construido en 1955 y está hecho con unas 3.000 plantas. Cada estación cambia su diseño, pues para mantener estas plantas con vida y está perfectamente bien hecho, no se le escapa ningún detalle. Hola, estamos aquí en uno de los lugares más emblemáticos de Ginebra, Suiza. Estamos en el monumento que se llama Broken Chair. Aquí hay una explicación. Broken Chair encarna la fragilidad y al mismo tiempo la fuerza, el desequilibrio y la estabilidad, la brutalidad y la dignidad. La escultura concebida por Handicap International para convencer a la comunidad internacional de la necesidad de prohibir las minas antipersonas. Un lugar diferente y pintoresco dentro de Ginebra podría ser el barrio de los Pitufos, ya que cuenta con una serie de edificios muy pintorescos al estilo del artista español Gaudí y estos fueron construidos entre 1982 y 1984 por tres diferentes arquitectos. Entonces aquí nada de que se te olvida la bolsita para el perro, aquí hay, para que puedas tirar sus desechos. La Basílica de Nuestra Señora de Ginebra es la iglesia católica romana principal de Ginebra. La iglesia fue construida entre 1852 y 1857. Tiene un estilo neogótico y en ella se venera la imagen de Nuestra Señora de Ginebra. Esta iglesia también sirve como escala para los peregrinos que van a Santiago de Compostela en España. Otra de las cosas que llamó mi atención estando en Ginebra es que muchas de las personas se mueven en bici. Hay bicicletas por todos lados y tienen bicicletas que podrían costar más que un auto. Es un puentecito que está bien iluminado. Por arriba está la estación de tren y aquí abajo hay un pase peatonal, un carril de bicicletas y un carril de autos. La verdad que está muy bien. Y así llegamos al final de este video. Visitar Ginebra fue algo increíble. Es una ciudad con energía, con gente de todos lados y muy movida. Si tú visitaste Ginebra y crees que hay un lugar que deberíamos conocer, déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.